Nos metemos en la vida de quien manda en el torneo Apertura de Primera División. Nos referimos a Boca Juniors, el equipo de Julio César Falcioni, que ganó sin ningún tipo de atenuantes. Aquello que dijimos en el comentario inicial en la presentación formal de la columna, que tiene que ver con este rendimiento parejo prácticamente en todos los sectores del campo de juego, que ha sabido suplantar a sus referentes en la cancha, como Juan Román Riquelme, con la lesión consumada de Luca Viatri, con la aparición de Nicolás Blandi, la aparición goleadora, a eso me refería. Y Pablo Mouche más Cristian Chávez, con rendimientos realmente que, no digo que hicieron olvidar a los jugadores importantes que Boca tiene, sino que encajaron perfectamente en el esquema que pretendía Julio César Falcioni para estar en lo más alto del campeonato y tener rendimientos interesantes, importantes y fundamentalmente contundentes, como sucedió con el ex Argentino Juniors a préstamo de Boca Juniors. Nico Blandi marcando otra vez, segundo partido consecutivo, marcando por dos. Había sucedido en la noche de Santa Fe ante Colón y ayer en la bombonera para poner un 2 a 0 que le daba tranquilidad cuando ya transcurría el segundo tiempo. ganarle a Rafaela, un equipo que venía muy bien posicionado en el campeonato, que se asomaba como quien podía hacerle sombra al equipo de Falcioni. Nada de esto ocurrió. Llegó Cristian Chávez para marcar el tercero ya cuando terminaba el partido. Estaba garantizada la victoria. Boca que manda que solamente puede tener a Racing si es que hoy gana en su partido por la noche, por la tarde-noche a Estudiantes de la Plata, acercársele a 8. Pero, de todos modos, hay el descuento de Atlético de Rafaela a través de Nico Castro. Y el partido que iba a terminar 3 a 1 con la jugada polémica del final del partido, con Darío Bandín en posición adelantada. Algunas dudas respecto de cuando parte el pase. De todos modos, quedó en 3 a 1, entonces, en forma definitiva. La victoria de Boca líder que manda en el torneo. Y cada partido parece más cerca del título. Sí, hicimos todo un desgaste bárbaro en el primer tiempo. Obtuvimos la ventaja, lo arrancamos bien, nos creamos en dos situaciones rápidas. Por suerte no nos convirtieron, pero el saldo es muy bueno. Y afuera se ve que este Boca da tranquilidad, que en algún momento los goles van a llegar. Sí, estamos seguros. Los resultados, toda esa tranquilidad como para a veces arriesgar y a veces resguardar un poquito más y poder salir de contra. La verdad que se jugó muy bien. Y bien falta, la ventaja es importante. Sí. Tenemos que jugar con esa ventaja, no relajarnos. Sabemos que tiene una ventaja buena, pero si nos relajamos vamos a salir perdiendo. Muy contentos, más que nada, por el triunfo. Creo que fue un partido trabajado y merecidamente obtuvimos el triunfo. Siguen demostrando que Boca está para mucho más, están jugando muy bien. Estamos firmes, estamos metidos y creo que todos los jugadores del 1 al 30 estamos muy comprometidos con la causa. Falta bastante, pero la ventaja igual es muy importante. Falta mucho, pero estamos haciendo la cosa bien. Los primeros minutos que nos sorprendieron, nos cortaron dos o tres jugadas y nos metieron rápido. Casi nos lastiman. Después Boca controló el partido y marcó la diferencia. Creo que el partido estuvo controlado permanentemente. A partir de esos primeros 5 o 7 minutos donde Rafaela no ganó algún espacio. Pero conforme, contento con el esfuerzo de los muchachos que dieron todo para conseguir el triunfo. Un nuevo capítulo para Nicolás Blanco. Nico está bien, está bien el grupo, lo buscan, lo encuentran. Está en la zona de definición. Es un jugador que está siempre en la búsqueda del gol. Para nosotros es muy importante que él se sienta bien seguro y para el grupo es muy bueno. Somos Panamericanos, recordamos lo más importante del fin de semana en lo que tiene que ver con la evaluación de lo sucedido en Guadalajara allí en México. Argentina que alcanza la séptima posición en el medallero general. Detrás de los Estados Unidos, Cuba, Brasil, México, Canadá y Colombia. La cosecha incluyó 21 oros, 19 platas, 35 bronces. Un total de 75 Paula Pareto en acción. El sábado ganadora del oro en judo. Al igual que los chicos del hockey sobre patines. Supieron lo que era la jornada del viernes con expectativas de oros. A partir de las leonas y de la participación del sub-20 de Walter Perasso. Y hay que destacar obviamente al rugby que vemos en acción. Perdido lamentablemente la final. Ante Canadá fue 26-24. Los chicos se trajeron la plata, Brian Toledo y el bronce. En cuanto a las actuaciones argentinas. Vamos a estar con todo el detalle de los Panamericanos. Y esta muy buena cosecha de medallas desde nuestro país.